Se les volvió colla hormiga un ratoncito orejón Cuando les cruzó el río Bravo iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto el bronquita que dejó Tierras que eran de mafiosos siguen siendo cosas chuecas Les iban a sembrar trigo pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar las tortillas de maseca Pa' tener clase se nace no hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse un ratoncito orejón Quería ser presidente de la banca de la unión Como México no hay dos enriqueza y en aguante Desde el español Cortés se dedican a saquearte No más divide entre seis y sabrá Dios cuántos falten Pa' que un ratón regenere esta pelón de la cholla No más falta que su hermano que se encuentre en Almoroya Por dar garantías a narcos que recolecte la polla Hermanito de mi vida ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatrote y no creo que te haga esquina Ni los líderes ni los narcos estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas les di a tole con el dedo Le di largas a Marcos pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros las fallas de mi gobierno Adiós México querido, yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio que necesita tu quiebra Pídanselo a los güeros y lo apunten en la deuda Todo empezó por borracho Por sentirme tierno soy Pensé que sería más macho Y mírenme dónde estoy Perdi, por zona de familia Mis principios y mi honor La droga me consumió Necesito hablar con Dios Aunque estoy arrepentido No sé si tendré perdón Avergonzé a mi familia Su ídolo se derrumbó Maldita vicia del diablo Ya regresa ya en el viarra Porque has convertido en polvo El valor del hombre bueno Tengo años Que ya no escucho Esa palabra Te quiero Dios, Dios contra el diablo Para ellos No estoy enfermo La sociedad me rechaza Soy un maldito vicioso Que no quiere ni en su casa Dios mío, abrándate al diablo Que me lleva entre sus garras Maldita vicia del diablo Ya regresa ya en el viarra ¿Por qué has convertido en polvo El valor del diablo? El valor del hombre bueno Tengo años Que ya no escucho Esa palabra Esa palabra Te quiero Esa palabra Esa palabra Esa palabra Por toda la frontera Aún se escucha Aún se escucha el ruido Música Fica toca y toca 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 y toca En los Estados Unidos Y a todo México entero Yo le canto su corrido Fecha 18 de marzo Todo el país lo recuerda Música Municipio de Terán Donde nace la leyenda Sus familiares y amigos Aún sentimos su ausencia Tengan cuidado Tengan cuidado señores Y chequen bien su camino Música Cuando te brincas la raya Vas a enfrentar tu destino Murió Beto Quintanilla El mero león del corrido Música Con la talla de este hombre Hay que quitarse el sombrero Música Música Cuando cantaba corridos A todos los pistoleros Frontera de Tamaulipas Y también Del extranjero Música Vuela, vuela, palomita Vuela por todo el estado Música Arista Lesquian Reynosa Ya se nos fue un gran soldado De la música norteña Y los corridos pesados Música Con su permiso señores Ya con esta me despido Música Los hombres que son de pueblo Siempre son reconocidos Tu gente jamás te olvida Mucho menos tus corridos Música En un pueblo de la tierra A un lado de Sonora Se mataron dos valientes Por una mancornadora Música Los dos eran trasteritos Del Real de Guadalajas Se vi uno al otro Se decía Que para morir nací Música Ramón le dijo a Cecilio Cántame una cancioncita Pero muy bien entonada A salud De Rafaelita Música Cecilio le contestó Esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita La sangre se me narrece Música Pero no te metas Porque no Música Adentro de la cantina Le echaron el desafío Se fueron a matar Al otro lado del río Música Aquí no la riparemos Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafaela Yo dejo de ser tu amigo Música La de Cecilio Era escuadra La de Ramón Treinta y dos Pero las balas Sentaban En el pecho De los dos Música Cecilio cayó Primero Con la sangre A borbollones Entiendole a su rival Así se acaban pasiones Música Ya con esta me despido Con mi botella de vino Por una mancornadora Murieron dos gallocinos Música 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 Ahí en Estación Corrales El municipio de Reynosa Música Música Vivía Luis Blanco González En compañía de su esposa Sus hijas Irma y María Dolores la más hermosa Música Música Un día Luis Blanco les dijo Creo que me voy a morir Música Dolores ahora el rancho Tú lo vas a dirigir Irma y María se enojaron No lo podían consentir Música Irma le dice a don Luis Padre yo soy la mayor Música Si el rancho no ha de ser mío Mejor del rancho me voy Don Luis no contesto nada Ya que al instante murió Música Música María se quedó en el rancho Acompañando a su madre Música Irma se fue pa' Reynosa Así se supo más tarde Solo mandaba dolores Como antes lo hacía su padre Música El rancho era de dolores María no tenía nada Música Y solamente gastaba Lo que dolores le daba Pero un domingo derramos Irma dolores mataba Música Música El rancho está abandonado María y su madre se fueron Música Irma se colgó en la cárcel Más tarde así lo dijeron No han encontrado su tumba Porque ni cruz le pusieron Música Música En una disco de moda De la ciudad donde vivo Música Música Me metí a bailar un rato Pa' tomar tragos de vino Para ver si algo ligaba Aprovechando el domingo Música Alegre estaba el ambiente De toda la raza De toda la raza bailaba Música Muchas jóvenes hermosas También estaban sentadas Y una prieta muy bonita Se me quedaba La bala Música La prieta me impresionó Porque hasta me fue a nombrar Música No te niegues chiquitito Vente vamos a gozar Porque todas mis amigas Contigo quieren bailar Música Nomás me agarró Confianza Me dijo Oye No traes nada Música Le dije no de momento Pero tengo un camarada Vamos a rentar un cuarto Esa cosa es muy privada Música Luego de hacer un cincuenta Llegó al cuarto El camarada Nos trajo dos de bucana Y lo que la prieta buscaba Se la pasó haciendo rayas Todita la madrugada Música Hoy aborrezco esa prieta Porque me hizo una jugada Música Hasta me bronquio en la casa Porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo También a mi camarada Música La abrieron con unos plebes Allá por Guadalajara Música Luego entrando a un hospital Que iba bien intoxicada No quería saber nada, nada Ni de mi ni del camarada Música 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 Me montas en mi caballo Cuando vayas a enterrarme Música No quiero que algún cobarde Se dé el lujo de cargarme No me gustan los traidores Donde acostumbro pasearme Música Música Te vistes muy bien de rojo Por mi no luzcas de negro Música Antes de que yo me enfríe Olvidarás mi recuerdo A mi caballo lo sueltas Que se pierda en el potrero Música Música Groza el comete El espacio Y va anunciando desgracia Música Música La peste mató al ganado Y a mi me hirieron la espalda Ya con un pie en el infierno Solo un milagro me salva Música Cayó el coyote en el cuatro Los cuervos visten de negro Música Sea que me vaya o me quede Tienes cita en el infierno Vayanle prendiendo sirios A un cariño traicionero Música Música Fierro de Rodríguez Gacha Dice a un caballo plateado Música Un ejemplar pura sangre Que montaba el mexicano Desde que murió Gonzalo Nadie ha podido montarlo Música Música Cruza el comete El espacio Y va anunciando desgracia Música Música La peste mató al ganado Y a mi me hirieron la espalda Ya con un pie en el infierno Solo un milagro me salva Música Música Mil novecientos ochenta Esta es el año que acontece Música La judicial federal Con Roberto se aparece Sabemos que mueves hierba Con tus tíos y tu jefe Música Música Roberto les contestó La mota Ni la conozco Música Por la familia González Por cada uno Yo respondo Si un soplo nos tiene envidia Porque no les sale al toro Música Música Se presentó Luis González A hablar con el comandante Yo les doy medio millón Pa' que a Beto bien lo traten Somos hombres de negocios No hemos sido traficantes Música Le contestó el federal Doble nos la cantidad Música Deme cincuenta mil dólar Pa' dejarlo en libertad Y las cuatro camionetas O se queda ¿Dónde está? Música Música Llegó una orden de arriba Al penal Supieron todo Música Que soltarán a Roberto Que les devolvieran todo Decían los federales Se nos desamarró el toro Música Contra todos los González Había orden de aprehensión Pero no fueron por ellos Por faltarles decisión Sabían que para aprenderlos Serían clientes del panteón Música Para todos mis amigos Aquí les traigo un corrido Música Música En la hacienda Las potrancas Miren lo que ha sucedido Marcelina la preciosa Vio muerte a Roel Murillo Música Música Hacendado y domador Caballos de caballos de montura Música Impuesto a las arpotrancas Corriendo por la llanura La mujer que le gustaba Siempre había de ser suya Música Música A la hacienda llegó Pedro Con su esposa Marcelina Con su esposa Marcelina Música Roel Luis Ocaporal Le gustaba la chelina Era una hembra de verdad Pero con ideas muy finas Música Música El hacendado forzó La hembra del caporal Música Música Eres potranca ladina Pero yo te de amansar Porque sin cuarta ni rienda Volverás a mi corral Música La cerca de tu corral No detiene a esta potranca Música Yo te de mirar caer Robando bajo mis patas Esta hembra tiene dueño Y no te llevará enanca Música Le arrebató la pistola Tirándole a quemarropa Música Cayó muerto el hacendado A los pies de la preciosa Era una hembra de verdad Ella era poca cosa Música Llegó el caporal borracho Insultando a la preciosa Música Marcelina lo mató Porque no era así la cosa Que a nuestra hacienda Por trancas Hoy se llama La preciosa Música Música Maldito sea mi destino Maldita sea mi suerte Música Maldita sean las drogas Maldito aquel que las vende Ojalá y que nos quemaran a todos Con leña verde Música Yo también soy asesino Envenené mucha gente Música Pero hoy hizo el destino Pegarme a un golpe de muerte Y arrebató a mis dos hijos Música Por culpa mía solamente Por ambición al dinero Me dediqué al contrabando Música Mis pobres hijos murieron Iban conmigo en el carro Y sin saber se comieron Música Aquella carga del diablo Música Llevaba un viaje de polvo De Monterrey a Chicago Llevé a mis dos pequeñitos Para no ser revisado La droga iba escondida También adentro del carro Música Como el viaje era muy largo Mis hijos llevaban hambre Música Yo me sentía muy cansado Y no pude percatarme Que la droga se comían Por eso voy a matarme Música Dios eterno de los cielos De sus almas a este cargo Música Yo voy derecho al infierno Pero ni con eso pago Benditos sean mis hijos Maldita carga del diablo Música 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 Si escuchas sonar un cuerno Si escuchas una descarga Música Ponle tierra de por medio O escóndete Tras la barda Han hecho enojar Al gordo Y no le importa Quien caiga Música El gordo se ve tranquilo Pero algo Trae en su pecho Música Le han alterado La sangre Tal vez Un trato mal hecho Pero él Contía en su cuerno Porque es un hombre Completo Música No le temen Ni a la muerte Cuando trae la Sangre ardiendo Música A varios Los ha tumbado Con las balas De su cuerno Les gritaba El gordo Paz Los esperó En el infierno Música La judicia Lo buscaba Al gordo Por mar y tierra Música Pues varias corporaciones Andaban Tras de su huella Se les volvió O de hormiga O se lo tragó La tierra Música Con amparo Federal Llegó hasta La fiscalía Música Declaraba El gordo Paz Frente De la policía No soy pistolero No soy pistolero A sueldo Solo defiendo Mi vida Música Se les pide El gordo Paz Haciendo Sonar Su cuerno Música Solo respeto A mi Dios A mis padres Y al gobierno Y si el diablo Me traiciona Lo busco Hasta en el infierno Música 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 Aquí estoy Tras de las rejas Como cualquier prisionero Música Olvidado De los míos Y del mundo entero Solo tengo La esperanza De mi Dios Del cielo Música Me he olvidado De a la gente Como olvidan Al que muere Música Pero tengo Muchas fuerzas Y un orgullo Inquebrantable Que me sacara Adelante De este encierro Interminable Música Yo he de salir De esta reja Por la mala O por la buena Pero les juro Que nunca He llorado Por mi pena Porque sé Que a mi corazón Le falta mucho Pa' que se muera Música Sé muy bien Que mis errores Son la causa De este encierro Música Pobres amigos Que tenía Hoy sé Que no eran Sinceros Yo sí Puedo Juzgarlos Porque aún No muero Música Lleven Salir De esta reja Por la mala O por la buena Pero les juro Que nunca He llorado Por mi pena Porque sé Que a mi corazón Le falta mucho Pa' que se muera Música Vengo a decirte Amorcito No te andes Alborotando Música No te andes Con otras yendo Ni con los hombres Juntando Porque a mi no me conviene La vida Que te andas dando Música Por ahí andas Platicando Que por tu amor No me siento Música Pero estás Equivocada Lo hago Por pasar El tiempo El amor Que se tenía Todo se lo Llevó El viento Música Conpromiso No tenemos A medio Ni con la ley Música Pues como dice El cantar Sale el vino Del baguette Yo no la mola Coyunda Ni tampoco Soy tu rey Música Que te va lejos Muy lejos Te vas Por tu mero gusto Música Se van las aguas Trietitas Que dejan Tanto producto Te voy a dar El pasaje En avión Al sacapulco Música Compromiso No tenemos Antes de un Ni con la ley Pues como dice El cantar Sale el vino Del maguey Yo no la mola Coyunda Ni tampoco Soy tu rey Música Voy a cantar Un corrido De un amigo De mi tierra De un amigo Muy querido Que ha bajado De la sierra Música Un lunes Por la mañana Le dijo Así a sus Criaturas Música Ya me voy Paco Palquín Arreglar Arreglar Las escrituras Música Cuando lo vieron Venir Lo invitaron A tomar Música Aquí tú tienes El dinero El que tú quieras Gastar Música Rodríguez Rodríguez Les contestó Arriesgándose El sombrero Música Música Adrián Adrián Le dice Adelaide Un hombre Vete a Previniendo Música Música Hay que matar A Rodríguez Traigo Ordenes Del gobierno Música Música Adelaide Adelaide Le contesta No te vayas A dormir Música Si se da cuenta Rodríguez Nos vamos A divertir Mandan tocar La canción Catar Y no Y los rurales Música Cuando iban A media pieza Comenzaron A tirar Música Música Por el filo De la sierra Los pinos Se oyen llorar Música Al ver a Rodríguez Muerto Que lo llevan A enterrar Música Adiós caballo Alazán Adiós caballo Recinto Recinto Música Adiós rancio Del tecual También el de Santa Cinto Música Música Ahora por ideas me paseo por estos barrios Hasta no ver el fin a mi consentirá Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Ay que esperanza mi amigo solo Dios me la quitará Yo no le temo a ninguna infeliz del mundo Aunque me vengas con pistolas a reclamar Al que le temo es un Dios que me ha de culgar A esa güera yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me vengas con pistolas a reclamar Al que le temo es un Dios que me ha de juzgar A esa güera yo la mando No se vayan a equivocar Que contenta está mi madre porque ya nos casó a todos Mil veces oí decirle que éramos su gran tesoro No imaginé que en su pecho había una pena que hoy lloró Va llegando el 10 de mayo le dije yo a mis hermanos Vamos a hacerle algo grande le compraremos regalos Le cantaremos canciones como toditos los años Para darle una sorpresa a la hora señalada Con un silencio de muerte llegamos hasta la sala Y empezamos a cantar muy juntito de sus camas Al terminar de cantar sus hijos todos gritamos Madrecita de mi vida reunidos todos estamos para cantarte Y decirte lo mucho que te adoramos Solo un silencio de muerte estremeció nuestro pecho Mi moza al prender la luz Mi madre muerta en su lecho El retrato de mi padre oprimia junto a su pecho Unas letras escribió en aquel espejo grande Hijitos del alma mía extraño mucho a su padre Y al venir no encuentran mi alma es que ella me fui a buscar Música 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 Señores voy a contarles que a Leandro Martínez Pérez lo mató la judicial Música Música Año del 81 en Ciudad Mierta Maulipas esta tragedia pasó Música Su cuerpo fue hecho pedazos mal de 40 balazos la judicial le pegó Música Dicen que estaba cenando en la hora se le iba acercando Leandro que iba a imaginar Música Llegó una blazer ahumada de judiciales cargada que a Leandro querían matar Música A Leandro no le importaba Era el sexo ni tamaño ni se detenía a pensar Música Música Con una sed de venganza alimentó una esperanza a sus familiares vengan Música En su larga trayectoria se dice que hay en victoria a tres judiciales mató Música Música Y en la ciudad de Reynosa a un hombre con su esposa por soplones los mató Música Música Ya con esta me despido señores solo les pido que no vayan a olvidar Música Que en Ciudad Mierta Maulipas a Leandro Martínez Pérez lo mató la judicia Música Sabían que era muy centrado calculador y valiente con un grupo de rurales Efraín anduvo al frente Música Música Encierra hasta Maulipas exponiendo ellos su vida Música Combatiendo a los cuatreros con pistola y carabina Música 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 En la ciudad de Victoria lo nombró un superior Música Serás jefe policiaco por tu mérito y valor Música En Vallehermoso serás el jefe Efraín de León Música Música El día que lo mataron a Ben López le avisaron Música Música Por cumplir con tu deber mira como te han dejado Como me duele mi amigo no haber estado a tu lado Música Cuando a Ben López llegó lo agarraba y lo movía Música Música Andaba desesperado quería volverlo a la vida Ellos formaban pareja dentro de la policía Música Así terminó su vida aquel desdiciado día Lo recuerdan con cariño Amigos y su familia Ha muerto por sus deberes un jefe de policía Música Música Un asesino invisible se desató en la región Un asesino invisible se desató en la región Música Música Asesina sangre fría no sabe que es compasión Apunta desde las sombras a distancia y precisión Música Nadie le ha visto la cara solo saben que asesina Música Música A narcos que son bañistas y a uno que otra madrina Música Muchos que llaman soplones también les quita la vida Música Música A los que andan muy derechos no se ha sabido que mata Es un francotirador Es un francotirador Música Música Solo recibe una paga de los grandes de la mafia Música Es un francotirador por mania o por dinero Música Música Pero muchos que andan mal no duermen de puro miedo Saben que están en la lista del enviado del infierno Música Música Usa 30-06, ponte le mira infrarrojo Música Música En el diablo la obscuridad lo localiza su antojo Ese francotirador trae el diablo entre sus ojos Música Música El crimen organizado está pagando el dinero La ley no ha metido un dedo para querer detenerlo Porque les estaba riendo la basura de este pueblo Música 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 La más alegre de todas las mantornadoras era la rapaelita Música 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 Adentro de la cantina Música 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 Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara, el puste de una montura, y que lo usara una dama, al fin ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo, y la zancar de una dama. Los lomos de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas, a un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara, el puste de una montura, y que lo usara una dama, al fin ya después de muerto, Si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo, y la zancar de una dama. Se les volvió colla hormigas, un ratoncito orejón. Cuando les cruzó el río Bravo, iba rumbo a Nueva York, no pudo arreglar con esto, el bronquitas que dejó. Tierras que eran de mafiosos, siguen siendo cosas chuecas. Les iban a sembrar trigo, pero se aplanó la ceca, ahora tendrán que comprar las tortillas de maseca. Pa' tener clase se nace, no hay límite de ambición. Hasta pensó en reelegirse, un ratoncito orejón, quería ser presidente, de la banca de la unión. Como México no hay dos, en riqueza y en aguante. Desde el español Cortés, se dedican a saquearte. Nomás divide entre seis, y sabrá Dios cuantos falten. Pa' que un ratón regenere, esta pelón de la cholla. No más falta que de su hermano, que se encuentre en Almoloya. Por dar garantías a narcos, que recolecte la polla. Hermanito de mi vida, ponte buzo con la quina. Sabe muy bien del cuantrote, y no creo que te haga esquina. Ni los líderes, ni los narcos, me estorbaban en mi línea. A todos mis compatriotas, les diátole con el dedo. Le di largas a Marcos, pa' terminar mi sexenio. Hay que les arreglen otros, las fallas de mi gobierno. Adiós México querido, yo ya estoy acá en Ginebra. Me traje a Suiza el remedio, que necesita tu quiebra. Ay, pídanselo a los güeros, y lo apunten en la deuda. Voy a cantar un corrido, a un hombre de buena raza. Si quieren saber su nombre, se llamaron toda raza. A todos sus enemigos, pregúntenos qué les pasa. El limón de TAS, rancho que lo vio nacer. Y en la Baja California, ahí lo vieron crecer. Tiene muy buenas influencias, aunque no lo quieran creer. De Julián, Cana, Tijuana, de Tijuana al otro lado. Esas líneas divisorias, todas se las ha brindado. Por México y extranjeros, es un hombre respetado. Tijo de Tigre Pintito, lo dice el viejo refrán. Y lo digo por Manuel, como ustedes lo sabrán. Que hay un rancho de Peñuelas, a un lado de Culiacán. Nunca carga pistolero, porque no es un criminal. Solamente un compañero, que es su primo o su venal. En las buenas y en las malas, sea por bien o sea por mal. Lonche serio y rey pesado, aunque otra cosa aparezca. Siempre anda muy bien armado, para cuando se le ofrezca. Carga sus balas con cruces, porque el diablo se aparezca. En cuestión de los amores, tampoco puede quejarse. Las muchachas lo han querido, y él no ha podido negarse. Y hay otras más en la vista, de que tiene que llevarse. A los alos se va a arrasar, yo de ti ya me he vestido. Porque creo que lo mereces, me compuse el recorrido. Por ser un muchacho noble, valiente y muy decidido. Un día 10 de septiembre, de un domingo que pasó. En el puerto Matamoros, un velador lo mató. Dimas salió de Reynosa, en su carro preparado. A visitar a su amante, así lo tenía pensado. Dimas y sus compañeros, en un cabaret tomaban. Como les tenían miedo, y a todos se preparaban. El velador temeroso, de que Dimas lo matara. Mandó llamar a los empleados, para que los desarmaran. Primero a Daniel cantó, la pistola le quitaron. Y después a Cayetano, que en el carro lo encontraron. A Dimas lo detuvieron, cuando esta iba a intervenir. Por la espalda le pegaron, no lo dejaron salir. De pronto Miguel Valera, su pistola disparó. De dos balazos certeros, el cráneo le atravesó. Adiós Reynosa querido, orgullo de la frontera. Donde Dimas se paseaba, con su pistola por fuera. Ya con esta me despido, señores de esta región. Aquí termina el corrido, ya murió Dimas de León. Dimas de León. Voy a cantar un corrido, de un joven muy decidido. Varios quieren verlo muerto, o que siga en el presidio. Amador García Landerón, por los valientes temidos. Le mataron a su padre, en una forma cobarde. Amador siguió adelante, buscando a los criminales. Para cobrarles la deuda, a estos falsos federales. Los contrarios han querido, apartarlo de este mundo. Pistoleros y bandidos, con amador no han podido. Todo aquel que se le acerca, siempre los deja tendidos. Tiene amistades muy buenas, porque sabe respetar. Le toca mucho la banda, o este grupo musical. Las mujeres lo procuran, porque es un hombre especial. Nunca carga pistoleros, porque no quieren testigos. Solo una cuarenta y cinco, también un cuerno de chivo. Ráfago y lleno de balas, para tumbar enemigos. Vuela, vuela, palomita, con destino al espinar. Cuéntales a los García, que amador el muy cabal. Que me esperas, nadie muere, si no hasta el día final. Ahí en Estación Corrales, municipio de Reynosa. Vivi a Luis Blanco González, en compañía de su esposa. Sus hijas Irma y María, Dolores la más hermosa. Un día a Luis Blanco les dijo, creo que me voy a morir. Dolores, ahora el rancho, tú lo vas a dirigir. Irma y María se enojaron, no lo podían consentir. Irma le dice a Don Luis, padre yo soy la mayor. Si el rancho no ha de ser mío, mejor del rancho me voy. Don Luis no contestó nada, ya que al instante murió. María se quedó en el rancho, acompañando a su madre. Irma se fue pa' Reynosa, así se supo más tarde. Solo mandaba a Dolores, como antes lo hacía su padre. El rancho era de Dolores, María no tenía nada. Y solamente gastaba lo que Dolores le daba. Pero un domingo de ramos, Irma Dolores mataba. El rancho está abandonado, María y su madre se fueron. Irma se colgó en la cárcel, más tarde así lo dijeron. No han encontrado su tumba, porque ni cruz le pusieron. No han encontrado su tumba, que no hay nada. y 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